Este proyecto de extensión tiene sus inicios en el año 2017, es decir que a la fecha ya lleva 4 años de trabajo en territorio. El mismo surge puntualmente ante la demanda de 3 instituciones. La Cátedra de Introducción a la Gazonomía de la Facultad de Agronomía, la Subsecretaría de Ambiente de la Provincia de La Pampa y la Escuela Agrotécnica de Huatraché. Las tres palabras claves que consideramos que describen al proyecto y sus acciones son bosque nativo, área protegida y vivero escuela. Estos tres conceptos son los que han dado marco y escenario pedagógico al desarrollo de muchas actividades exitosas. La palabra clave de mayor relevancia para nuestra institución es la de vivero escuela de especies nativas, porque mediante la instalación y puesta en marcha del mismo, logramos situar en nuestra currícula la importancia que tiene el manejo de bosques nativos, sus pastizales naturales y la producción de especies nativas en el vivero. Así, logramos que nuestros egresados no solo tengan conocimientos básicos sobre lechería, sino también sobre el manejo sustentable de los bosques nativos, sus pastizales naturales y diferentes procesos productivos de los plantines de especies nativas.